¿Cómo las herramientas del arte se mueven de los museos y de los teatros para ser herramientas de nuevas maneras de enseñar y aprender? Así que el experimento lo estamos haciendo acá y ahora se sumó salud, se sumó desarrollo humano, así que felices. ¿Cómo se va a instrumentar? Mirá, en San Salvador de Jujuy hemos podido contratar a 10 artistas jujeños que tienen arraigo comunitario, que comprenden la educación y que comprenden sobre todo las causas públicas que abordamos. Embarazo precoz, no intencional, violencia, problemas de comunicación, suicidios, pobreza estructural, falta de trabajo y todo lo que genera eso en un aula. Entonces esos artistas tienen una coordinadora que se ocupa de que esta metodología que nosotros hemos traspasado se haga carne aquí y se multiplique. Entonces la idea es, trabajamos tanto en escuelas como en barrios, así que San Salvador y sus barrios ya estuvo colaborando con nosotros en esas aulas que hemos inventado a cielo abierto y bueno, las vamos a hacer más maravillosas todavía. Es una continuidad de trabajo, como comentaba Inés, a quien primero debo decir que es muy grato recibirla siempre y con esta historia recorrida desde los espacios independientes, ahora con un apoyo decidido, tanto por las distintas instituciones, particularmente aquí por el municipio de San Salvador de Jujuy, poder instrumentar este movimiento, esta articulación entre artistas independientes, entre la juventud de cada lugar, los barrios, un sentido de escuela extendida que se ubica en tantos lugares en donde se hace necesaria la presencia del arte como alimento, como nutrición. Entonces para que esté presente, para que se pueda compartir y generar todos estos espacios transformadores. ¡Gracias!